Sopla, como suave brisa, siempre sopla, como viento que renueva, sopla, y cambia todo de lugar. Al ver a la multitud Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, Felices los que tienen el alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. Una de las cosas que más me gusta de Jesús es que siempre que Jesús hablaba lo hacía desde el corazón. Y siempre que Jesús hablaba miraba a los rostros de las personas, las situaciones. Hay muchos pasajes del Evangelio de encuentros con Jesús y su propia experiencia de Dios en medio nuestro. Y cómo Jesús va llegando al corazón de cada uno, pensando en cada uno. Y hoy escuchamos este Evangelio tan lindo de las Bienaventuranzas, donde Jesús elogia y de alguna manera se conmueve una vez más frente a las luchas de cada uno. En cada historia, en cada familia, en cada persona, en cada rostro, Jesús encuentra un desafío. Un desafío a vencer, a superar, a llevar y a transitar. Y creo que por eso es tan lindo volver a escuchar en nuestra vida estas Bienaventuranzas. Hoy en el Día de Todos los Santos, que son aquellos que nos precedieron en el camino de la fe y que están con el Señor. Y creo que es tan lindo, por eso, volver a escuchar el llamado de Dios, esa invitación a hacerlas nuestras. A poder mirar nuestras luchas y cómo Jesús se conmueve de cada una de nuestras luchas. En los pobres de espíritu, en los que son sencillos, en los que abren su corazón con simpleza a Dios. En nuestros llantos, en los que lloramos, en nuestras tristezas, en las cosas que nos hacen difícil vivir. En el mundo del sufrimiento y del dolor, ahí también Dios quiere volver a consolarnos, invitarnos a vivir con Él. Ese sufrimiento como Jesús en la cruz. A los que buscan y tienen hambre y sed de justicia. A los que luchan por un mundo más justo. A los que son misericordiosos y saben regalar otras oportunidades. Saben mirar para adelante y amar como ama Dios. A los que son limpios de corazón. A los que tienen un corazón transparente, puro. A los que trabajan por la paz. Y a los que buscan, en vez del conflicto y el odio y la bronca, que se haga presente el Espíritu de Dios. A los que son perseguidos por todas estas cosas. Le pedimos a Jesús que nos ayude a crecer en este camino de seguimiento de Él. Y que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.